¡Cantemos todos juntos, todos juntos sin cesar! ¡Les presento animalitos, criaturitas de Elohim! En el zoológico ellos viven muy contentos y en Shalom. ¡Ah, Shalom, Yeladín, Yeladot! Me da mucha alegría volverlos a ver, volverlos a saludar y saber que están aquí por este medio viendo las clases de hebreo. ¿Cómo han estado Yeladín, Yeladot? ¿Se han portado bien con Abba y Ima? Porque recuerden que los niños que se portan bien con sus papitos agradan el corazón de Yelad. Comencemos nuestra clase saludándonos con nuestra manita Yeladín hacia arriba. ¡Ajad! ¡Ishtay! ¡Shalosh! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias al lado! ¡Shalosh! 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 ¿Cómo estás tú? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias al lado! ¡Benzuyan! ¡Excelente! Empecemos con nuestra clase. Todos hemos tenido la oportunidad de visitar animalitos en un zoológico. Si tú no has tenido la oportunidad, esta es la ocasión con esta clase. Comencemos con el primer animalito, que es el elefante. El elefante es grande y robusto, gordo, gordo, gordo. El elefante se dice pi. Elefante pi. El segundo animalito es el león. León es valiente y temible. El león se dice ariel. León ariel. Vamos con el tercer animalito. El tercero es el tigre. El tigre es muy generoso. Generoso es el tigre. Y tigre se dice name. El siguiente animalito es la cebra. La cebra corre muy contento. La cebra se dice igual. Cebra. 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 El siguiente animalito es la jirafa. La jirafa es alta y delgada. Jirafa se dice zirafa. Jirafa, zirafa. El siguiente animalito es el mono o el chango. Mono y chango se dice cof. Mono o chango, cof. El changito es muy saltarín. Y el último animalito es el oso. Oso se dice dof. Oso, dof. Este osito es muy generoso, ayuda a todos y es amigo de todo. Volver a repetir todo este vocabulario de corridito. El siguiente animalito es el tigre. Elefante, pi. Elefante, pi. León, arié. León, arié. Tigre, namer. Tigre, namer. Cebra es igual. Cebra. Cebra, cebra. Jirafa, zirafa. Jirafa, zirafa. Molo o chango, cof. Molo o chango, cof. Y el último, oso, dof. Oso, dof. Ahora les voy a enseñar esta canción. Esta canción es dedicada a los animalitos y es una marcha. Como es una marcha, vamos a marchar. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Pero antes de que se las enseñe, les voy a explicar unas palabras que probablemente no se las sepan, no se las saben. Como por ejemplo, la palabra bonachón. Bonachón quiere decir que es un animalito muy bueno. Y aquí en México decimos, cuando una persona es muy buena, le decimos bonachón o bonachona. En este caso, el tigre es muy bonachón, muy bueno. La otra palabra que les voy a explicar es juguetón. Juguetón quiere decir que juega mucho. En este caso, es muy juguetón la cebra. Quiere decir que la cebra juega mucho. El siguiente es platicón. Quiere decir que platica mucho. La cebra es muy platicón. En este caso, la palabra saltarín quiere decir que salta mucho. Las siguientes dos palabras que nos hacen falta es hablantín. Quiere decir que habla mucho. El oso es muy hablantín. Y el último es danzarín. Quiere decir que danza mucho. El oso es muy danzarín. Ahora, vamos a cantar una canción dedicada a los animalitos. Y es una marcha. Y vamos a marchar. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Paren bien sus orejitas oznarín para que se lo puedan aprender muy bien. ¿Todos listos? ¡Omen! Cantemos todos juntos, todos juntos sin cesar. Les presento animalitos, criaturitas del ojí. En el zoológico ellos viven muy contentos. Y en Chaló saltan con recuerda sin parar. El elefante Spir es grande y robusto. Me gusta comer mucho el paní. Jajarí es el león, valiente y temible. Gran respeto le muestran aquí. Cantemos todos juntos, todos juntos sin cesar. Les presento animalitos, criaturitas del ojí. En el zoológico ellos viven muy contentos. Y en Chaló saltan con recuerda sin parar. El tigre es de hombre, corre y juega. Es muy generoso y es muy bonachón. La cebra es cebra, elegante con rayas. Corre contento, es muy juguetón y muy platicón. ¡Hey! Cantemos todos juntos, todos juntos sin cesar. Les presento animalitos, criaturitas del ojí. En el zoológico ellos viven muy contentos. Y en Chaló saltan con recuerda sin parar. Sirafa, sirafa, es arte del cava. El mono es cojo, es muy saltarín. El oso es lojo, ayuda a todos, amigo de todos. Es muy argentín y muy danzarín. ¡Hey! Cantemos todos juntos, todos juntos sin cesar. Les presento animalitos, criaturitas del ojí. En el zoológico ellos viven muy contentos. Y en Chaló, ellos se despiden de ustedes con amor. De ustedes con amor. De ustedes con amor. ¡Hey! ¿Les gustó esta marcha de los animalitos? Pero vamos a repasar el vocabulario. Bueno, el primero es elefante pili. Elefante pili. Elefante es grande, grande, grande y robusto, gordo, gordo. ¡Arie! León. ¡Arie! León. Este leoncito es muy valiente y muy temible. Y todos le respetan, todos los animalitos le respetan. Después tenemos al tigre. Tigre namer. Tigre namer. Este tigre es muy generoso y es muy porchón. Cebra es cebra. Igual, nada más que en la escritura, en español es con C. Y en fonética de hebreo es con cebra. Cebra, cebra. Después tenemos a jirafa. Jirafa se dice zirafa. Zirafa, jirafa. Mono es cof. Mono, cof. Pero no debemos de olvidar que la cebra tiene muchas rayas y es muy elegante y aparte es muy juguetón. La jirafa, zirafa, es alta y delgada. El mono es muy saltarín. Y por último tenemos al oso, dof. Oso, dof. Este osito es amigo de todos, ayuda a todos, es muy ablantín, habla mucho y es muy zarzarín. Vamos a repetir esta marcha de los animalitos. ¿Todos listos? ¡Omén! Cantemos todos juntos, todos juntos sin cesar. Les presento animalitos, teantoritas de lojín. En el zoológico ellos viven muy contentos y el chalón. Saltan, corren, juegan sin parar. El elefante es pib, es grande y robusto. Le gusta comer mucho el maní. Jajajaja es el león, valiente y temible. Gran respeto le muestran aquí. Cantemos todos juntos, todos juntos sin cesar. Les presento animalitos, teantoritas de lojín. En el zoológico ellos viven muy contentos y el chalón. Saltan, corren, juegan sin parar. El tigre es mamé, corre y juega. Es muy generoso y es muy bonachón. La cebra es cebra, el gigante con rayas. Corre contento, es muy juguetón y muy platicón. ¡Eh! Cantemos todos juntos, todos juntos sin cesar. Les presento animalitos, teantoritas de lojín. En el zoológico ellos viven muy contentos y el chalón. Saltan, corren, juegan sin parar. El tigre es guirafa, es ángel negado. El mono es cojo y es muy saltarín. El oso es lojín. Ayuda a todos, amigo de todos. Es muy aviatín y muy danzarín. ¡Eh! Cantemos todos juntos, todos juntos sin cesar. Les presento animalitos, teantoritas de lojín. En el zoológico ellos viven muy contentos y el chalón. Ellos se despiden de ustedes con amor. De ustedes con amor. De ustedes con amor. ¡Eh! Esta marcha está muy linda. Esta la pueden practicar con su papá Abba, con su mamá Ima o con todos sus hermanitos o con los ajíne ajayot de la Beycefer, de la escuelita de la Kejilán. Bueno, hemos llegado al final de esta clase porque mi reloj marca. Mojaleti, la clase se ha terminado. Me dio mucho gusto saludarlos. Volver a aprender nuevo vocabulario. Esta canción que es una mancha de los animalitos. Y nos volveremos a ver si el Eterno lo permite por este canal. ¡Shalón, geladín, geladot! ¡Yahua y los bendiga! ¡Shalón, geladín!